Una jornada de un trabajo articulado, mancomunado, entre la Universidad, la Facultad de Ciencias Económicas, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos y la Secretaría de Producción, Gobierno de la Provincia. En este marco queríamos facilitar y dar a conocer o ilustrar o capacitar sobre las herramientas que tienen las pymes de Entre Riana para el acceso crediticio y eso, en ese marco, en ese contexto, el mercado capital es una buena instancia para poder acceder al financiamiento o al crédito, dada la coyuntura económica nacional que estamos viviendo. Hoy, si analizamos la crisis económica y las altas tasas que están en el mercado financiero, se resulta inaccesible a las pymes de Entre Riana o a las empresas de Entre Ríos como del país y creo que esta instrumentación o esta forma de acceder al crédito vía mercado capital es que hay que sacar el preconcepto que es la cotización de empresas en bolsa, sino que tiene un alcance mucho mayor, el alcance es de poder acceder a descuentos de cheque, de poder financiarse a través de un fondo de garantía recíproca, de poder emitir obligaciones negociables. Creo que hay otras herramientas u otros instrumentos que materializan la posibilidad de acceso al financiamiento. Es que hay que destacar o es dable destacar que sin financiamiento no hay producción, para que la producción tenga un empuje, tenga un desarrollo, necesitamos el financiamiento y el sistema crediticio. Nosotros en nuestra facultad como universidad pública participamos a través del club de emprendedores y realmente vemos a diario los inconvenientes que tienen los emprendedores o pequeñas pymes para desarrollar sus actividades, muchas veces con emprendimientos o con planes de negocios muy interesantes que son económicamente viables, pero que al momento de la financiación encuentran un obstáculo tremendo. Por lo tanto, difundir estas herramientas que existen en el mercado de capitales es de trascendental importancia.